Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende a través de este medio generar una ventana para la reflexión pedagógica. Felicidades y un abrazo fraterno apreciados amigos. Dando continuidad a la serie de disertaciones que se vienen desarrollando para contribuir con la descolonización del saber, hoy contaremos con la participación de la Dra. Adriana Marchena. Ella es docente del Instituto Pedagógico de Caracas y una de las cuatro tutoras nacionales del área de Geografía, Historia y Ciudadanía de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. La investigadora, desde un diálogo dinámico, nos adentrará en el pensamiento del pedagogo brasilero, Pablo Freire. Adelante profesora, la escuchamos. Saludos afectivos, estimadas y estimados colegas de la especialización en educación para los territorios indígenas de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. En este momento voy a reflexionar acerca del legado pedagógico de Pablo Freire, insigne filósofo y pedagogo revolucionario latinoamericano, quien nació en 1921 en Recife, Brasil, que en su momento fue la capital más antigua de este país, colonizada por el Imperio Portugués en 1537 y convertida en un poderoso emporio de la explotación de caña de azúcar con el trabajo de los nativos y luego con los negros esclavizados secuestrados en África. Esto lo llevó, desde el punto de vista socio histórico, a que se conformara una élite en esa región, una élite azucarera explotadora y una gran masa de trabajadores explotados y empobrecidos. En la actualidad Recife es una de las capitales culturales más importantes de Brasil, desde el punto de vista tecnológico comercial, país que como sabemos constituye la sexta economía del mundo, es el quinto país más poblado del planeta y que lamentablemente tiene hoy en día aproximadamente un 19% de la población mayor de 60 años analfabeta y además ocupa lamentablemente, repetimos, el primer lugar en Sudamérica en cifras negativas en el control del COVID-19. Reubicándonos en nuestro contexto geohistórico, nuestro autor vivió en carne propia la gran depresión del 29, que como sabemos generó quiebra de bancos, empresas, industrias, desempleo, pobreza, y esto lo llevó a identificarse desde muy niño con los pobres. Freire estudió Derecho, Filosofía y Psicología de la Comunicación, fue privilegiado en esto de su educación. Para los años 50, fue cofundador del movimiento Teología de la Liberación, en el cual la Iglesia Católica se identificó militantemente con las luchas populares a partir de los movimientos eclesiales de base, asunto que por cierto hoy extrañamos con la Iglesia Católica, por lo menos la Iglesia Católica Venezolana, la cúpula de la Iglesia Católica Venezolana. Para el año 1955, ejerce la jefatura del Departamento de Educación y Cultura, del Servicio Social de Industrias de Brasil, y como profesor de pedagogía de la Universidad de Recife, desarrolla un proyecto de alfabetización de adultos. En ese momento, el 60% de la población era analfabeta. Imagínense ustedes. Él enseñó a leer y escribir a 300 campesinos en 45 días con su método, el cual no era solo enseñar a leer y escribir, sino una práctica pedagógica social para comprender críticamente al mundo y la alienación a que estaban sometidos los campesinos bajo el sistema capitalista. Freire utilizó la lectura y la escritura como armas políticas para la democratización y la construcción de ciudadanía a través de procesos de reflexión y concientización. Para que tengamos una idea de su método, las palabras claves, algunas de las palabras claves para la enseñanza eran líder, machete, opresión, libertad, cansancio, hambre, lluvia. O sea, eran palabras del diario vivir y sufrir de la gente, del campesino. Por cierto, que lo podemos asemejar un poco con el método cubano Yo Si Puedo, que utiliza el contexto sociocultural de las personas para enseñar a leer y escribir con apoyo tecnológico. Recordemos también que Venezuela fue declarada bajo este método territorio libre de analfabetismo para el año 2005. Volviendo a Freire, para el año 63 asume la dirección del Plan Nacional de Alfabetización, pero un golpe militar hace que sea expulsado del país y emprende un largo peregrinado por 16 años por Bolivia, donde hace una conexión muy íntima con los indígenas, en Chile, donde se acerca la Unidad Popular, Partido Progresista, en Harvard, en Suiza, en Nueva Guinea, en donde trabaja con los negros explotados. Dice Freire, no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales. Es decir, nos da la importancia de conocer, de estar, de vivir la vida de la gente. Lo asociamos con Simón Rodríguez cuando dice aprender con las cosas, aprender haciendo con lo que tenemos cercano. En este momento pudiéramos decir, asumir una primera enseñanza de Freire. Como educadores, tenemos necesariamente que involucrarnos con los procesos históricos populares de nuestros estudiantes, de nuestro pueblo. El educador, dice Freire, que no conoce al educando, no puede establecer un vínculo pedagógico ni cambiar su actitud. Pretendemos cambiarlo desde el desconocerlos, eso es imposible, el de situarnos en una posición distinta a la de ellos, es sumamente difícil. Para el año 70, Freire escribe un libro que a mi manera de entender, a mí me marcó como investigadora, que fue Pedagogía del oprimido, ya había escrito otros dos, que por cierto fue prohibido en Brasil, porque con este libro, él ofrecía luces para la organización política de los sectores dominados. Entre sus aportes más destacados, a mi manera de ver, a partir de esta obra, él hace un análisis psicológico de las relaciones opresor-oprimido y propone lo que es la educación liberadora, que más adelante vamos a desarrollarla un poco. Bueno, en este momento es importante que nosotros, ustedes sobre todo, hagan una conexión con las características que vivió y que estudió inicialmente Freire y las comunidades en las cuales ustedes se desempeñan, las comunidades de nuestros hermanos indígenas. Y la otra cosa que quisiera proponerles, intentar una comunicación dialógica en el sentido freireano, que ustedes no son escuchas pasivos, que solamente van a escuchar mis discursos, sino que ustedes se conviertan en sujetos activos de escucha crítica, donde estemos hablando entre ustedes y nosotros, no yo sobre ustedes. En ese sentido, al final, voy a proponer algunas actividades. A partir de la pedagogía del oprimido, Freire hace un análisis psicológico de la función docente-opresora y él dice que en un sistema capitalista, nosotros los docentes, vivimos bajo unas relaciones de injusticia y de explotación y esto genera en nosotros unos mecanismos inconscientes que nos hacen convertirnos en opresores. Estos mecanismos, dice Freire, son invisibles, difusos, están en el currículo oculto, son cercanos, aprendidos de generación en generación, son intrínsecos a la escuela capitalista y por eso no nos damos cuenta de ellos. En esta circunstancia, nos convertimos los educadores en reproductores del sistema que nos creó. Usamos el conocimiento como condición exclusiva para dominar y oprimir. Confundimos nuestro concepto de libertad y autonomía con el mantenimiento del estatus quo. Nos enajenamos, pero no lo percibimos, nos deshumanizamos. Tememos a la concienciación porque pone en tela de juicio nuestra supuesta libertad. Es decir, tenemos una condición dialéctica controversial. Somos opresores y oprimidos. Opresores sometemos a nuestros estudiantes. Y oprimidos porque obedecemos al sistema que nos creó. En este sentido, propone Freire que la salida de esa situación enajenante y difícil es a través de una compresión dialéctica de la realidad que nos permite la esperanza liberadora a través de la autocrítica concienciadora. Es decir, asumir que somos, pero que podemos dejar de ser. En este mismo análisis, Freire analiza la función oprimida de nuestros estudiantes y dice que en estas mismas situaciones del capitalismo, estos se convierten en sujetos alienados que responden a prescripciones. Tienen una dualidad existencial. Son ellos, pero les atrae parecerse a nosotros. Es decir, de oprimidos a opresores. Tienen una especie de inestabilidad emocional que los hace caer o en dependencia, que los lleve a oprimir, o lo contrario, asumir actitudes de desesperanza y destrucción. Voy a poner un ejemplo con el merecido respeto de ustedes. La misión vivienda. Muchas personas se les ha dignificado el lugar donde vivir. Y entonces algunos han tomado la idea de que, bueno, ahora son clase media, ahora ven por encima del hombro, no quieren parecerse, se desclazan, no quieren ya ser pobres. Aquí entonces asumen una actitud de oprimido a opresor. Otros, podemos ver otro ejemplo que entonces descuidan y destruye la infraestructura, edificios hermosos, nuevos y entonces destruidos. Aquí entonces puedo yo asumir a la luz del pensamiento de Freire que han asumido una actitud de desesperanza, de poca valoración, de destrucción. Y así pudiéramos colocar otros ejemplos. En este sentido, los estudiantes impresionan docilidad. Pueden asumir formas rebeldes que no saben cómo canalizar porque no identifican o le temen al opresor. Temen salir de esa situación de opresión porque no saben cómo asumir su autonomía. Y nosotros allí tenemos una función sumamente importante. Desde esa debilidad, ellos pueden generar fuerzas para luchar, pero necesitan el impulso. En todo caso, dice Freire, que para salir de la situación opresor-oprimido hay que romperla a través de procesos políticos de concienciación. Una segunda enseñanza. Como educadores debemos reflexionar permanentemente sobre nuestras acciones pedagógicas. Bueno, Freire ya en el 88 volvió a Brasil, se une a la actividad del Partido de los Trabajadores, en la actividad político-partidista, es nombrado ministro, pero no puede, enfrenta una paradoja. Él criticó siempre al Estado y ahora es funcionario del Estado. No pudo. La burocracia y la situación capitalista no lo dejó y renunció. Tercera enseñanza. Si no puedes transformar desde arriba de la burocracia, pues hazlo desde abajo, entre los de abajo, con los de abajo, desde las comunidades. Freire amó profundamente al mundo, a las personas, a los animales, a las plantas. Falleció en mayo del 97. Aquí es importante reflexionar un poco sobre este análisis psicológico que hace Freire funciona en nuestra comunidad de indígenas. ¿Qué de ello nos pueden enseñar ustedes? Ante esta situación de opresor-oprimido, Freire analiza la educación y lanza su concepto de educación bancaria, que viene a ser la metodología del sistema capitalista en el mundo de la educación. Y dice Freire que en la educación bancaria, el educador, nos comportamos como transmisores y depositarios, los estudiantes como receptores y acumuladores. Nosotros sabemos, ellos ignoran. Nosotros hablamos, ellos escuchan. Nosotros y nosotras evaluamos y ellos son evaluados. Nosotros nos convertimos en sujetos del proceso, pero ellos objetos del proceso. Esta relación enajenante, alienadora, injusta, repercute en todos los aspectos de derecho educativo, en el habla, en las estrategias de las que les habló la profesora Yuleima, en el relacionamiento, como les habló la profesora Noemí, en la organización de los grupos de los espacios, que le habló la profesora Zulay, y de todo el pensamiento de Simón Rodríguez, del cual les habló el profesor Omar Hurtado. Ante esta realidad, Freire propone una educación liberadora, una educación popular, una pedagogía liberadora. Y parte de que la educación es una acción política, que es una obra de arte, que implica sentimientos, deseos, pasión, investigación. Lo asemejamos con Prieto aquí, traemos a Prieto a la memoria, ¿no? Donde cuando dice que la educación es una función política, recordemos su célebre libro, Los maestros eunucos políticos. Dice Freire, en esta propuesta de educación popular liberadora, que el que enseña aprende, y el que aprende enseña. El contenido es la problematización, debe ser la problematización del mundo a quien debemos transformar. No los programas que equivocadamente los tenemos como el eje de nuestra actividad pedagógica. Dice Freire que la escuela es la vida. El programa, como les decía, es la vida cultural, ideológica, política, de nuestros estudiantes. La educación liberadora, sigue confirmando Paulo Freire, asigna poder a quien le ejerce. Y el poder es una tarea social que implica organización y movilización para la acción creadora, solidaria, democrática, justa, que debe necesariamente respetar el derecho al poder de los otros. En este sentido, también traemos a colación a Simón Rodríguez, cuando dice que la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Esa potencialidad que cobramos cuando nos organizamos para movernos es inmensurable. Dice Freire también que la educación es dialéctica, que hay unas contradicciones que tenemos que ponerlas a hablar para lograr un equilibrio entre la teoría y la práctica, entre la libertad y el respeto, por ejemplo, entre el saber y la ignorancia, entre la afectividad, la seriedad y el respeto. Dice que, bueno, que nosotros no podemos ser si otros no son. Nuevamente aludimos a Simón Rodríguez. Piensa en los demás y los demás pensarán en ti. Dice Freire, para culminar esta conversación, es inaceptable la incoherencia, aún aceptando la imposibilidad de una coherencia absoluta. Es decir, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, pensamos, hacemos. No podemos ser de otra manera si queremos ser educadores, transformadores. Ahora bien, me gustaría asignarles unas reflexiones. La primera, que ustedes puedan realizar una visión crítica a la vida cultural, haciendo énfasis en la educación de las comunidades indígenas. Me gustaría que realizaran una autocrítica sobre su manera de haber realizado el hecho educativo hasta el momento. Y cómo harían ustedes una educación liberadora en su ámbito. Esto porque nosotros, porque yo en este caso también necesito, me gustaría aprender de ustedes. Maravillosa propuesta, apreciada Adriana. Muy acorde con la asignación pautada. Sin lugar a dudas, es importante que como educadores nos mantengamos en la pedagogía del ejemplo, siendo coherentes con la práctica docente por la que trabajamos y profesamos. No me queda más que darte las gracias. Al igual que a nuestra querida audiencia. Bendiciones de salud y bienestar. Chao, chao. Así cerramos este episodio, agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Caterina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormán Difante, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Música ¡Gracias! Música 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 Música